Padre mírate al espejo y que ves como destruyes tu familia Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando en la calle, vendiendo Padre mírate al espejo y que ves como se llevan a tu hijo Y vas a verlo preso, muerto en uno de esos funerales Padre mírate al espejo y que ves como destruyes tu familia Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando en la calle, vendiendo Padre mírate al espejo y que ves como se llevan a tu hijo Y vas a verlo preso, muerto en uno de esos funerales De chamaquito yo, capeaba y enrolaba Camino a la escuela, fumaba y me arrebataba Si andeaba en el salón yo la formaba Un día el maestro le volvió y lo piqué con mi navaja Que tonto fue, se buscó su fin Ni que meterse con el gran Charlie Motín Yo no sé qué rayos pensaba Pero el maestro no me iba a poder quitar mi ranking Empecé a meterme en residenciales Empecé a cogerle gusto a los metales Me hice hermanito de los anormales Y ese fue el comienzo de todos mis males No soportaba andar pelado Y de guardia disfrazado dejé parle puntos pegados Eso fue un fao Con el vacilón ya yo no estaba tan rancao Y yo guerrié, guerra tras guerra y yo viví Muerte tras muerte y consumí Droga tras droga De la escuela callejera me gradué con tu diploma Los dejaba en coma si salí y los casaba en mi sonoma Les pasaba por encima y les chillaba goma Pa' irme en bromas y en la semana Fumando marihuana mataba al que me daba la gana Meses pasaron y todo empeoró Pues en la calle se regó que era un abusador Y con honor por ahí campeaba No me importaba, abusaba y muchas mierdas que hablaban Se cansaron, choquearon y me rastrearon Y mientras yo dormía los del CIC entraron Me trancaron Y saliendo de admisiones las hijitas me sentaron Ay papi, yo la sabía Y un día Charlie Botty en este hoyo me caería Mientras lo oía yo lo sentía Que me quitaron la vida Fueron como doce hombres que fléjenme un día Fue culpa mía, sabía que esto llegaría Mi trayectoria como abusador Así como no perdoné no me quisieron Padre mírate al espejo y que ves Cómo destruyes tu familia Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando en la calle Y que ves Cómo se llevan a tu hijo y vas a verlo preso Muerto en uno de esos funerales Padre mírate al espejo y que ves Cómo destruyes tu familia Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando en la calle Y que ves Cómo se llevan a tu hijo y vas a verlo preso Muerto en uno de esos funerales ¡Qué bestia, qué bestia! 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 ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡Qué 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 bestia!